Con la doctora Ladruet, propietaria del laboratorio donde se produjo la falsificación de los certificados. Doctora, ¿cómo se tomó este hecho lamentable con su laboratorio? Para el laboratorio Ladruet fue realmente un gran asombro de que se suceda esto dentro de instituciones públicas, porque supuestamente, a pesar de que no se indagó a fondo, conocimos a través de las autoridades de ese momento y la señora fiscal que tomó a cargo el llamado que nosotros hicimos, ellos inmediatamente atando cabos, digámoslo así, en manera muy criolla, podríamos decir que se trataba de personas inescrupulosas que estaban emitiendo falsos documentos de salud a niños deportistas, por cuanto los mayores implicados eran trabajadores directos de la Federación Deportiva de Esmeraldas. Nosotros hicimos un llamado a través de Telemar, a través de Telecosta, de los canales de televisión y de la radio esmeraldeña, a través del periódico, de la prensa escrita, pero no obtuvimos ninguna colaboración, a más colaboración que agradecimos por hecho en su debido tiempo, a que se dé publicidad y que se dé conocimiento, pero no hubo una investigación a fondo. ¿Por parte de quién? ¿De la Fiscalía? Sí, para nosotros no hubo un apoyo directo ni del Ministerio de Salud, de la Dirección Provincial de Salud, ni del Ministerio de Deportes, ni de la Federación Deportiva, que eran los mayores implicados. O sea, esta asociación de fútbol sería, ¿no? No podría decir exactamente, porque desconozco a quién este señor vendía los certificados. Entonces, conocimos extraoficialmente y por investigaciones personales, que se les vendía a niños deportistas, pero no podríamos decir a niños de qué rama. Por esa razón, nosotros hablamos de la televisión y pedimos, suplicamos, exhortamos, que sea justamente el Distrito de Salud Esmeraldas que tome cartas en el asunto. Pero ahora ya no sería solo Esmeraldas, porque no se sabe cuántos futbolistas recibieron esos certificados cambiados y están ya a nivel nacional, porque muchos salen de aquí, de Esmeraldas, al resto del país, ¿no? Ya no sería solamente Esmeraldas, sino es usted un llamado al Ministerio de Salud de manera general y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es donde reposan los registros de estos chicos. Indudablemente. Ese fue nuestro pedido, ese fue nuestro clamor, nuestra exhortación en las autoridades cuando este hecho muy doloroso se sucedió. Pero han pasado los días y solamente ha quedado en las páginas amarillas. Con una publicidad, como un boom del momento, como diría una muy famosa canción, la noticia es un periódico de ayer. ¿Qué ocurre, mi doctora, cuando una persona recibe, en este caso, una transfusión de sangre tipo cambiante? Bueno, los efectos colaterales son desastrosos, ¿no? Podría en un niño pequeño causarle la muerte inmediata. Y eso realmente sería catastrófico, ¿no? Indudable. Indudable. Y ahora ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Ya se quedó tranquilos? ¿Ya no van a exigir de pronto investigación? ¿Retiraron la denuncia? ¿Cuál es el...? Bueno, nosotros no retiramos nunca la denuncia. No retiramos jamás la denuncia. El juicio fue terminado, la fiscal dio por terminado todo. Cuando el Señor salió con libertad, nosotros nunca retiramos la denuncia jamás. Simplemente se dio por terminado el caso, porque nosotros no teníamos más soporte. A pesar de que usted presentara muchas pruebas. No teníamos más soporte hacia donde no podíamos dirigirnos nosotros más. Como no contamos con el apoyo de las autoridades pertinentes, nosotros nos hemos retirado. Pero ya dejamos bien sentado el prestigio de Laboratorios Ruegos. Y que eso no era lo importante del momento. Lo más importante era el atraco, el crimen que se estaba cometiendo con los pequeños de la ciudad. ¿Cuánto cuesta un examen de sangre aquí en su laboratorio? El examen que ellos les estaban realizando, que era una tipificación sanguínea con factor RH, cuesta actualmente 6 dólares. Imagínense, entonces, por ahorrarse 6 dólares. Aparentemente. Listo. Muy gentil, doctora.